¡Los empujaré! No tengo suficiente fuerza. ¡Espera un momento! ¡Ajá! ¡Me había olvidado de esta! Tengo que hacer esto. ¿Yo puedo hacerlo? Y no puedo. ¡Debo hacerlo por Spartacus! ¡Por todos! Bien, a la cuenta de tres. Uno. ¡Ay, no puedo! Bien, dos. Dos y medio. ¡Tres! ¡Sabe muy bien! ¡Los vegetales! Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo logré! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Muy bien, Ziggy! ¡Oh, Sportacus! ¿Estás en problemas? ¡No! ¡Alguien está en peligro! ¡Sujete la escalera! ¡Voy a subir! ¡Sustén la vida, Ziggy! ¡Bien! ¡Ten cuidado! ¡Oh, ten cuidado, Sportacus! ¿Quién anda ahí? ¡Sportacus! ¿Robbie Rotten? ¿Vas a ayudarme? ¡Cuerda! ¡Sí, cuerda! ¡Toma! ¿Qué estás haciendo? ¡Todo está bien! ¡Soy muy joven para caer! ¡No te preocupes! ¿Ese no es el médico? ¡El médico! ¡Qué cómico! ¡Qué extraño! ¿Ah? ¡Ah! ¡El Robbie Rotten! ¡El Robbie Rotten! ¡No voy a decir nada! ¡No voy a decir nada! ¡No! ¡No! ¡Qué nunca! ¡Ah! ¡No! ¿Qué fue lo que hizo Robbie? ¡Ah! 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 ¡La casa no! ¡Acabo de pintarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Portacos! ¡Para cabo! ¡Para cabo! ¡Va a chocar contra la casa! ¡Guau! ¡Eso! Será mejor que vaya a averiguar. ¡Abajo! ¡Oh, bravo! ¡Muy bien! ¡Escarada! ¡Eso fue el Portacos! ¡Grandioso! ¡Grandioso! ¡Buen trabajo! ¡Lo logré! ¡Logré comerme una zanahoria! ¡Y es cierto lo que dijiste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me dio tanta fuerza que... ¡Ah! Seguro que ahora te gustan mucho los vegetales. ¡Sí! ¡A mí me gusta! ¿Qué? ¿No te gusta? ¡No! ¡A mí me encanta! ¡Sí, eso es! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Juntos juntos! ¡Juntos juntos! ¡Uno, dos! ¡Ajila! ¡Da la vuelta y baila sin parar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!